¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRevy. En el día de hoy vamos a probar este auto que es un pura sangre. Sí, sí, este auto demasiado random. El Hicklin en el simulador. Quedate viendo este video porque hoy la vamos a pasar bomba. Es lo más parecido a un Formula 1 o un auto básicamente sin limitaciones. Escuchemos primero cómo suena esto. No, terrible. Bueno, ya vamos saliendo. Estamos en el circuito de Interlagos Brasil. Este circuito tiene su historia. Busquen el gran premio de Brasil del año 1993. Y fíjense ese final. El más épico de toda la historia de la Formula 1. Hubo hasta gente infiltrada. Pero bueno, este circuito, wow. Lo veo. Es más, me voy a parar allá. Fíjense, se ve el edificio. ¿Ven ese hombre que está parado ahí? Saben muy bien quiénes no. Saben muy bien quiénes no. Wow, se te pone, bro. La piel de gallina cuando uno ve eso. Esto tiene su mística, tiene su historia este circuito. Pero bueno, acá vinimos para hablar del auto. Y les voy a ir contando qué me parece, ¿no? Vamos a ir haciendo alguna que otra vuelta. Esta va a ser una de calentamiento. Como les digo. Es un auto que no es un auto. Parece un Formula 1. Y te vuela la cabeza, literal. Literal, te vuela la cabeza. Mirá la velocidad que va agarrando esto. Sexta, 270, 280, y 5, 290, top. Y lo frenamos, ¿eh? Con bastante sencillez. No es porque el auto sea fácil, sino que tiene también unos tremendos frenos. Debe tener unos calipers, esto es una vida real. El Hill, crimen este, pero fíjense. Es lo más parecido que probé en un simulador a un Formula 1, ¿eh? El motor responde siempre. Ahí nos vamos, Sancho. Lo que veo que le cuesta un poquito, a diferencia de un Formula 1, es doblando. Pero bueno. Tiene su peso, ¿no? Es un bicharraco, te digo. Hermoso para manejar, ¿eh? Esto en la vida real, ¿sabes? Como te rompe todo, ¿no? Pero bueno, acá en el simulador se disfruta, y mucho, ¿eh? El ruido, no sé cómo se estará escuchando, pero... Te digo que es asombroso esto. ¡Wow! Vamos a ir de nuevo a la recta, y esto empieza a levantar 230, 240, 250, 260, 270. Es una risa, 280, 290, casi, top. Fuimos un poquito más precavidos acá. Acá le cuesta un poquito doblar, pero bueno. No importa. 250, 260, 275. Top. ¡Wow! ¡Qué bestialidad! Ahí nos volvemos a pasar en el mismo lugar. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, no importa. Porque estamos justamente probándolo hoy, esto. Es una bestia. Lo que me transmite en el force feedback del volante es muy, muy bueno. Me transmite una sensación de seguridad, pero a la vez una sensación de que voy constantemente con los huevos en la garganta, literal. Perdónen la expresión, pero es así, ¿eh? Desde el lado inmersivo se siente la sensación de que me la voy a pegar en cualquier momento. Y bueno, eso hace como que yo esté con los huevos en la garganta cada rato. Se te suben los huevos en la garganta. Mirá cuando acelero. No, no, te pego unos pasos terribles. 250, 260. ¡Wow! Y eso que solamente lo estamos probando. No me quiero imaginar si le quisiera sacar de verdad todo el potencial a esto. Es impresionante, es impresionante. Te juro que tenés que probar. ¿Te gusta el simracing, hermano? Bueno, no te podés perder este simulador, este circuito. El auto este no es porque le quieras hacer propaganda ni nada. Es la hostia esto. ¡Wow! ¡Eso! Bueno, vamos a intentar cerrar esta vueltita. ¡Ah, mirá qué lindo! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, papá, dale! ¡Ya me estoy encima quedando sin nafta! ¡Traga nafta como loco esto! Un GT3 se está girando acá en el orden del minuto 30 y algo más o menos. Inclusive los pros giran en eso. Uno treinta y pico. ¡Mirá lo que gira esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Uno veinticuatro. Uno punto veinticuatro. O sea, solamente probándolo, gira como siete u ocho segundos más rápido que un GT3 girando con los mejores pilotos de todo el mundo en este simulador. Es impresionante. Es impresionante. Amigos, sin mucho más, esta fue la prueba del Hillclimb de RaceRoom. Yo, la verdad, te lo súper recomiendo. Bájate luego que encima viene en el paquete gratuito. Este circuito no, pero también te lo recomiendo. Así que bueno amigos, si te gustó este video dale tú me gusta. Comentame acá debajo qué te pareció este Hillclimb. Y bueno, como te digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero ¿hasta dónde? Hasta el próximo video.